Vamos a repetir este, a ver, vamos, me queda con la alesia que me lo había pasado y me toca volver a hacerlo como un tonto. No puede ser esto, no puede ser esto. Tasty. 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 Joder, no ha salido ahora. Vale, pasado y grabado, a ver si encontras esto y ya está bien. Vale, hasta otra. Adiós. 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 Adiós.